Cuento que Luis Miguel anda de novio con Paloma Cueva, como ya sabías, pues parece que quiere hacerse unos arreglitos para verse mejor, o al menos eso parece con estas imágenes de paparazzi, en que se ve al artista caminando por las calles de Madrid, saliendo de una de las clínicas dermatológicas de la región, y en la especialidad de esta clínica, ¿sabes cuál es? El cuidado capilar. Oye, Luis Miguel, pásame el dato, compadre, porque, híjole. Ya llegó un punto en que se tiene que hacer esta clase de ayuditas, definitivamente. Mis canas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, se ve muy bien, ¿eh? Se ve excelente para su edad y se ve mejor que nunca.